El mundo atraviesa por una crisis sistémica que trasciende con mucho los aspectos financieros, alcanza la base productiva y afecta a todas las actividades económicas. No se trata sólo del fracaso del neoliberalismo con sus agresivas medidas de desregulación y privatización, la cual, lejos de haber evitado la crisis, la ha precipitado. Está en cuestión la lógica misma del capitalismo, que en su vorágine ha generado una crisis energética, agroalimentaria, del abasto del agua, que incide en el cambio climático y que pone en riesgo las condiciones de vida del planeta. La desregulación y privatización desataron una regresión global de las conquistas sociales. Bajo el proceso conocido como financiarización, la lógica del mercado bursátil especula hasta con las pensiones, los recursos naturales y los conocimientos. Se han obtenido enormes ganancias en la compra y venta de deudas. Una de las facetas más corruptas del predominio financiero ha sido la siniestra lanza de exorbitantes cantidades de dinero, donde los recursos de los países pobres se extraen hacia las grandes sedes del capital. Ello ha permitido que en los Estados Unidos se incrementaran de manera extraordinaria los créditos, se ofrecieran títulos financieros de alta rentabilidad sin sustento productivo, lo cual generó un esquema irracional de consumismo sin freno, el cual provocó una avalancha de quiebras de bancos y aseguradoras, además de propiciar pautosos fraudes. Un aspecto relevante de la estrategia globalizadora es el incremento de la productividad, que fue acompañado también por un descenso relativo del salario, así como por una progresiva desigualdad en ingresos, además del otorgamiento ilimitado del crédito. Tal abundancia de capital crediticio estimuló no solamente el consumo, sino también la inversión, aunque durante el estallido de la crisis crediticia fue evidente el sobreendeudamiento de las familias, su desarrollo posterior ha mostrado de forma cada vez más clara que se atraviesa una crisis de sobreproducción. Los paros técnicos y el cierre de empresas van acompañados por el crecimiento del desempleo y la miseria. Van a considerar que las causas estructurales de tal situación son una crisis de sobreproducción agravada por el subconsumo. El mecanismo periódico clásico de purificación de los capitales propios del capitalismo. Como se enseña la teoría del excedente, los capitalistas producen siempre un excedente, del cual luego tienen que hacerse con una parte, recapitalizarla y reinvertirla en la expansión productiva. Lo cual implica que siempre estén a la búsqueda de algún sector, algún lugar, región o país en donde expandirse. El reciente giro hacia la financiarización ha forzado a la economía a la necesidad de lidiar con un problema de absorción de excedentes. Pues hay un problema tal en la práctica que no pueden detenerse las devaluaciones periódicas. Por ello se pierden millones de dólares en valores de activos. La deuda nacional y el sistema de crédito han sido siempre vehículos fundamentales para la acumulación primitiva, para lo que Carrey denomina acumulación por desposición. Si se quisieran tomar las reiendas de la absorción del excedente capitalista, se tendría que socializar dicho excedente para escapar del problema que representa el crecimiento de un 3% en la acumulación. Si no se desacelera la tasa de crecimiento del 3% anual, se generarán unos costos ambientales tan profundos y una presión sobre las circunstancias sociales tan tremenda que estaremos pasando de una crisis financiera hacia la otra. Según Alba, ningún sistema histórico ha producido más riqueza que el capitalismo, pero ningún otro sistema histórico ha producido más destrucción. Para ponderar, la objetiva es reconocer su doble cara, la de producir riqueza y destruir tanto la vida como la naturaleza. Su triunfo es indudable. Cada vez hay más alimentos y cada vez hay más hambre. Más medicinas y más empleo. Más casas vacías y más familias sin techo. Más trabajo y más desempleo. Más libros y más analfabetos. Más derechos humanos y más crímenes contra la humanidad. Las viejas metáforas del liberalismo han sido desmentidas en la práctica. La famosa mano invisible que armonizaría a los intereses privados y los colectivos cuenta monedas en una cámara mundial. El goteo que irrigaría las capas más bajas del subsuelo económico apenas sí es capaz de llenar el cuenco de una mano. Las políticas que aplican los gobiernos del mundo aceptan sin reticencia la lógica permanente del beneficio ampliado como condición de supervivencia estructural. Privatización de fondos públicos, prolongación de la jornada laboral, despido libre, disminución del gasto social, desgrabación fiscal a los empresarios. Esa es la naturaleza de la economía del mercado. Cuando no está en crisis, cerca de 4.700 millones de seres humanos sobreviven en la pobreza, pero cuando se desata la crisis capitalista, solo es posible incrementar las tasas de ganancia aumentando el número de sus víctimas. La economía del mercado internaliza prácticas depredadoras y fraudulentas de carácter caníbal. La acumulación por disposición sigue diversos caminos y su modus opinante tiene mucho de contingente y azaroso. Es omnipresente y se acelera cuando ocurre crisis de sobreacumulación en la reproducción ampliada y no encuentra otra salida que la devaluación. La acumulación por disposición analizada por KF sería la manifestación más brutal de la ganancia por transferencia inequitativa. Bajo esta lógica se incluye una serie de operaciones financieras y privatizaciones que no son más que la manifestación moderna de la acumulación originaria del capital encubierta por el manto ideológico del neoliberalismo y las tomas a los mercados supuestamente autorregulados. La acumulación por disposición ataca a las formas no mercantiles de producción al tiempo que arrebata los espacios del dominio público. Veamos ahora el caso de la crisis en una economía que como era española había gozado de los beneficios de su integración en la Unión Europea. El caso español es muy interesante para nosotros porque las famosas reformas que actualmente se están instrumentando ocurrieron antes en España y ya ahí se están manifestando los resultados. El empleo no creció sino que se creció. Cuando España creció, nos decía Rotman, a los más desfavorecidos les tocaron algunas virajas aunque fuera de manera indirecta. Así se incrementó al salario, se amplió la cobertura sanitaria, se edificó más vivienda social, se construyeron aeropuertos, trenes de alta velocidad y entonces el neoliberalismo hizo enviar su bandera triunfante bajo la fórmula de la democracia del mercado. Todo funcionaba a las mil maravillas. Sin embargo, el 4 de junio de 2013 se daba a conocer que el hambre y la pobreza se extiende sin tregua entre los niños a tal grado que en Andalucía, una de las regiones con mayor desempleo, se ha tenido que poner en práctica un programa de desayunos o meriendas para 5 mil menores en riesgo de desnutrición. Estos son los logros de las reformas que hoy nos están aplicando. Los problemas aparecieron cuando España se contagió de la crisis. Si bien es cierto que ella mostraba sus propias debilidades como el desempleo y el estallido de la crisis inmobiliaria. Primero España sufrió el contagio de la crisis, ahora es el poco potencial de contagio. Bajo el amparo de la desregularización neoliberal, los bancos se afrontaron en las manos. Nadie puso tope a su avaricia. Participaron en el Zarao, otorgando créditos a diestra y siniestra. Hubo ofertas para todos. Nadie se podía quedar sin tener un crédito o deuda. Los bancos mintieron para poder captar clientes sin importar su solvencia. España es un país donde predomina la cultura de la vivienda en propiedad. Vivir en alquiler está mal visto. Todos quieren tener un apartamentito, un piso, y se ahorran para conseguirlo. En ello se fundamenta la especulación inmobiliaria. Mientras que los trabajadores gozaban de empleo fijo, tenían crédito y podían acceder a la casa de sus sueños. La oferta de viviendas creció a la parte de su demanda. Había para todos. Invertir en el ladrillo parecía una buena opción de ahorro en el mediano y largo plazo, pues los inmuebles nunca se devaluarían. Como los bancos estaban deseosos de vender productos hipotecarios y conceder préstamos dilatados a 30 y 40 años, la burbuja financiera creció. Mientras hubo trabajo, aunque fuera precario, el globo siguió inflándose y las inversiones de riesgo no eran un problema. A quienes se advertían de que este era un castillo de naipes inestable, los tildaban de aguafiestas. Ahora España atraviesa por una crisis cuya salida no se alcanza a ver. El gobierno español convoca a los españoles a apretarse el cinturón y asumir las consecuencias del despilfarro por ser una época de vacas flacas. El gobierno español endureció la contrarreforma laboral desde fines de mayo de 2012. Ahora los convenios no renovados se pueden prorrogar uno o dos años más. Aparte, el empresario puede afectar unilateralmente las condiciones laborales. Además, el contrato que permite a las empresas con menos de 50 trabajadores contratados tenerlos con un periodo de prueba de hasta un año sin indemnización y podernos despedir sin indemnización, ya solo requiere que la tasa del desempleo en España supere un 15%. Esta decisión fue tomada cuando ya el desempleo en España alcanzaba el 24%, o sea que está generalizado. Cada vez es mayor el número de familias españolas que tienen a todos sus integrantes en situación de desempleo. En el segundo trimestre del 2012 aumentó en 9.300 familias, lo que supone un 0.54% más que en el primer trimestre anterior. Tras la migración de las condiciones lesivas que Bruselas impuso a España para rescatar la banca, para ajustar el déficit público, el presidente Rajoy aplicó recortes presupuestales que enumeramos en 5. a continuación con la intención de ajustar 6.500 millones de euros en los siguientes dos años y medio. Primero, los empleados de gobierno perdieron el pago del aguinaldo de Navidad. Segundo, hubo un fuerte incremento del impuesto al valor agregado. Tercero, se suprimió las deducciones que existían por compra de vivienda a partir de 2013. Cuarto, hubo una reducción de las empresas públicas y se incrementaron las privatizaciones en el sector transporte, ferroviario, portuario y aeroportuario. Siguiente, se recortaron las cotizaciones sociales. Existe una reducción de la prestación del pago por pago o desempleo. El gobierno decidió recortar la prestación por desempleo para los nuevos receptores a partir de los 6 meses que pasaran a cobrar el 50% de la base regular del 60% que estaba establecido. Eso sí, se mantiene la duración de la prestación en 24 horas y en los 6 primeros meses seguirá cobrando el 60% de la base reguladora. Se eliminaron las bonificaciones a las nuevas contrataciones, excepto en el caso de discapacitados y emprendedores. Otro de los recortes busca limitar el grupo de personas con derecho a cobrar la ayuda de 400 euros a los parados que no tengan otra prestación. La prestación se redujo al 30% la cantidad de concejales en los municipios y un recorte en todos los ministerios de 60 millones de euros. Rajoy ha explicado que la economía atraviesa un momento difícil y él dice que la recesión continuará este y el otro año. No tienen empaño en afirmar que crear y crecer empleo no es posible lograrlo aún, pues el panorama es sobrio y más de 5 millones de personas salen de su casa a buscar un trabajo que no encuentran. Un empaño, empleado público indignado por los recortes, manifestó a un diario su testimonio. Mi paga de Navidad era para pagar el seguro de coche y la hipoteca de mi hija, que aún siendo médica, con dos especialidades, no para de hacer guardias para poder llegar a fin de mes. A fines de septiembre, decenas de miles de personas acercaron más de tres horas el Congreso de Diputados en España al grito de dimisión y esta no es una crisis, es una estafa. La respuesta del gobierno conservador de Mariano Rajoy fue que más de 1.500 agentes se arremetieron con macanas y balas de goma contra los manifestantes con un saldo provisional de 23 detenidos y 32 heridos. El 29 de septiembre, mientras en la calle miles de personas rodeaban el Parlamento, el Ministro de Hacienda presentó los presupuestos generales del Estado en los que complicó el incremento del déficit público por las ayudas a la banca, que pasó de 8.96% a 9.44%, a pesar de que en la presentación anterior lo había negado rotundamente. La crisis y el tijeretazo se notan desde hace tiempo en la educación española. Hay miles de profesores que han perdido empleo, se han suspendido programas de ayuda escolar, no se está apagando la luz y se está recortando la calefacción. Al iniciarse el nuevo curso, se empezaron a percibir las consecuencias de la rebaja en los presupuestos educativos. El gobierno derechista de España obliga a partir de este curso escolar a cobrar a los alumnos que llevan la comida desde su casa en la tradicional monchera, es decir, que todos los alumnos que llevan la comida de casa, muchas veces porque sus padres no les pueden pagar el comedor escolar, están obligados a pagar 3.8 euros. Ante el recorte presupuestal de Rajoy, la izquierda española propone alternativas para resolver los problemas, como los siguientes. Uno, perseguir el franquio fiscal y perseguir los incrementos del IVA. Y se niega a que se le dé amnistía en el pago de impuestos a los evasores fraudulentos. La izquierda también demanda implantar un impuesto sobre las grandes fortunas. Además, establecer una tasa de transacciones financieras internacionales que conocemos como la tasa Tobin. Recuperar los impuestos sobre el patrimonio, cancelar la compra de armas y suspender privilegios de altos cargos del Estado. Pues el Estado español prefiere eliminar derechos populares en lugar de eliminar los privilegios financieros. Las críticas más firmes han procedido de la izquierda. No se ha oído hablar nada de reportar privilegios a la Iglesia, a la Casa del Rey, ni sobre el impuesto sobre el patrimonio. La izquierda sugiere explorar la obtención de recursos a partir de impuestos a las grandes empresas y luchar contra la economía sumergida antes de criminalizar y castigar a la mayoría de la población trabajadora. Según el líder de la Unión Popular y Democrática, el gobierno español se ha decantado por eliminar derechos en lugar de eliminar privilegios. Muchas gracias.